Música Música Muy buenas tardes o buena noche o buenos días para todos amigos y amigas que podrán ver este video pues yo creo que ya hace un buen rato muchísimos meses atrás que no hemos podido subir un video verdad pero de vuelta que con ustedes por motivos de trabajo he estado siempre muy ocupado trabajando mucho pero bueno gracias a Dios que nos regala un trabajo verdad aquí quiero compartir con ustedes este video de este hermosa ya noche del día domingo un día de fin de semana verdad gracias a Dios que nos regala un descanso y ya mañana de nuevo a trabajar pues que les puedo decir los que puedan ver este video muchas bendiciones en sus trabajos y con la marimba de Guatemala no falta verdad como todo chapín que somos de Guatemala y pero obvio sin importar de donde de donde tu estés en que país te encuentras o de que país eres todos somos hijos de Dios verdad un saludo cordial para todos ustedes y de nuevo pues ya primero Dios en adelante vamos a empezar a subir videos más del canal de YouTube de nuestra familia y les deseo un buen fin de semana aunque ya se está acabando verdad ojalá que lo hayan pasado bonito con sus con sus familiares de quienes los rodean verdad y pues no no me queda más decirles en una próxima vamos a subir otro video esto ha sido un pequeño video de esta hermosa noche aquí en de aquí desde Queens Nueva York y bendito Dios es un día precioso con bastante frío pero es la bendición de Dios es lo que hay y hay que estar siempre agradecido con Dios con cada eh con todas las cosas que él nos regala verdad porque él es el dueño hasta el dueño de toda nuestra vida sin él nosotros no somos nada verdad no pues que les puedo decir una linda tarde noche mañana para ustedes los que puedan ver este video que Dios me los bendiga siempre y hasta en otro video nos muchas bendiciones gracias